¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones, como veis, Chur está en la torre. Justo cuando me saltó el mensaje de las noticias de la semana que viene en Destiny se me paró el juego, pero conseguí grabarlo. Vale, así que os adelanto las noticias de la próxima semana. Nos dijeron de tener una incursión vex en el ocaso galería sextante. Así que sí, será el ocaso más chungo y regresan los gran maestros. Así que empezamos con el hardcore. Luego habrán más recompensas de ocaso durante toda la semana. Vale otro motivo para darle caña al gran maestro, sacar esos nuevos adeptos. Llegará duelo a Crisol durante todas las semanas. Será el modo de juego en rotación. También volverán laboratorios de Crisol con control de zonas y en cuanto a rotación de incursión mazmorra tendremos jardín de la salvación y profecía. Dicho eso, este fin de semana también tenemos zona de captura en pruebas de Osiris. Enseguida pasamos al mapa y demás, pero de hecho, ya que estamos aquí en Chur, comencemos con él. Como veis, se encuentra en la torre en el hangar. Os lo muestro así en caso de que seáis new lights, no sepáis dónde están. ¿Vale? Si es que quiere cargar, claro. Entonces aquí lo veis en la esquina derecha superior y este fin de semana nos ha traído Cervera Más 1. Un buen automático en general de PVP, pero es un 7. Es un 7. No es un exótico que vaya a reemplazar a ningún otro, la verdad. Pocas veces merece mucho la pena. Tenemos zapateador 3S a 62 de estados. No está mal el exótico, es decir, es de mis favoritos, pero a 62. Caminante de las dunas a 61. Buen exótico de nuevo, pero malos estados. Finalmente verso de Astrosite a 65. Este exótico es uno de los que me gustan, ¿vale? Uso mucho hechicero con fugacidad, en particular en crisola. 65 son buenos estados, así que lo considero un 8 y pico. Lo pillaría si no fuera porque ya tengo uno mejor. Luego tenemos los asusurrantes, uno de los mejores arcos principales. Si no lo tienes, tienes que hacerte con él porque es top. 100%. Muy bueno en PVP en particular. En PVP no lo he usado, pero probablemente sea top también. Luego fusil Jan 7. Fuego de fricción con funda con carga automática y manantial. Vértice de cronología. Historia del nómada cósmica. Guillotina. 100% tienes que hacerte con guillotina. Si no tienes guillotina, compra guillotina ya mismo. Esta semana nos ha venido con Fielo Incansable, que te da munición de espada cada dos bajas con espada. Eso siempre va bien. Y Rodeado, que aumenta el daño cuando hay enemigos cercanos. Si te enfrentas a un jefe, como por ejemplo al jefe final de foso de la herejía. Le estás dando caña a un jefe y 100% vas a estar rodeado. Siempre hay lacayos o lo que sea por ahí, así que básicamente le vas a causar más daño. Definitivamente cunde más con Vorpal. Esta espada con Vorpal es la magia, pero tampoco está del todo mal con estas ventajas. Solitario con Momento Zen y Demolador. Y en cuanto a armaduras, tenemos el set de Cacería Salvaje para todas las clases. Y en cuanto a los estados, os recuerdo que cambian entre Cazador, Titán y Hechicero. Para Hechiceros tenemos 60 los guantes. 65 el pecho, está muy bien ese pecho. Con daño de arco, como veis. Aunque lo podéis cambiar, claro. Así que podéis comprar cuatro si queréis, con los cuatro estados. Hecho cinco si queréis ya prepararos para cuando lleguen las próximas armaduras en Lifeball. Tenemos también el casco a 63 y las botas a 62. Ese pecho definitivamente os interesa si os falta cualquiera de los elementos con buenos estados. Como veis, trae buena movilidad, buena disciplina. Genial, ¿vale? Para la velocidad, la recarga de granadas. Y finalmente tenemos al Conde Luna con desenfundado veloz. Historia del hombre muerto con subsistencia. Si os interesan, a por ellas. El mapa de pruebas de Osiris este fin de semana es estandarte caído, el favorito de muchos. Os recuerdo, este fin de semana tenemos control de zonas. Así que dadle caña a eso. Suelto con las recompensas. Y hablando de recompensas, este fin de semana si lográis alcanzar el Faro obtendréis Abrazo de Aisha, el nuevo fusil explorador en versión Adepto Experto. Suelto con ello, suelto con las recompensas. Buen día, mejor fin. Suscribiros si no los dais. Decidle a vuestra madre la queréis e iros a checar otros vídeos, ¿eh? Sí. Adiós. 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 Gracias.